La Administración Municipal de Pueblo Nuevo te invita al concurso de canción inédita en el marco del Festival de Diabolín del 10 al 12 de noviembre del año 2017. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso de canciones inéditas del 14º Festival del Diabolín a realizarse en el municipio de Pueblo Nuevo del 10 al 12 de noviembre del presente año. Los invitamos a visitar la página web de nuestra alcaldía www.pueblonuevo-cordoba.gov.co donde encontrarás el reglamento interno para el concurso de canciones inédita categoría libre. La Administración Municipal de Pueblo Nuevo te invita al concurso de canción inédita en el marco del Festival de Diabolín del 10 al 12 de noviembre del año 2017.